Muy buenas a todos, aquí Kani Kukubitan Y bueno chicos, continuamos un día más en Big Black Simulator Y familia, en el día de hoy os traigo muchísimas novedades Porque el juego se ha actualizado, última actualización de navidad Según tengo entendido Y hoy vamos a poder hacer muchas cosas entre ellas chicos Es coger, por así decirlo, la nueva mascota O la última mascota del calendario del viento Y vamos a ver que más sorpresas tenemos Porque chicos, quedaron hasta el final Porque os voy a dar dos códigos, dos códigos de juego Que os van a dar 6 horas de suerte Y 6 horas de velocidad de eclosión Así que chicos, ¡A tope! Pero antes que nada, vamos a entrar en el mundo de la nieve Vale, en el mundo de las nieves Vamos a desactivar los intercambios Que si no, no van a dejar de llame cositas Y chicos, vamos a tener aquí un regalito ¡Tapa para ti, guapo! Venga, a ti también te voy a dar un regalito para ti ¡Tapa para ti, guapa! Venga, venga, venga Venga, que estoy generoso chicos Venga, que te voy a dar un regalito Tú también te voy a dar un regalito ¡Tapa para ti, preciosa! Es que madre mía, estamos, que no paramos Chicos, vamos a recoger nuestro regalito Antes de nada, vamos a mirar a la tienda Vamos a mirar a la tienda Pero chicos, por fin podemos reclamar nuestra super nueva mascota Le damos a Open Madre mía, o sea, ¿qué es esto? Eh, Santa Happer Eh, Crencher Y Potion Uff Brewer Vale, esto es Santa Happer Y esto es lo que tengo curiosidad Vale Pues ya supuestamente ya la hemos reclamado Ya la debería tener Vamos a mirar si la tenemos ya A ver a ver chicos Si la tenemos A ver, a ver, a ver Porque no creo que haga falta todo ¡Aquí está chicos! Nuestro muñeco de nieve Vale, pues la voy a subir a nivel máximo Más que nada, para que la tengáis Y la... Bueno, pues veáis cuánto se queda al final Vale, nada O sea, le tengo que dar primero Una a esta, eh... De máximo leve Está Papá Noé Muñequito de nieve, vale Subimos máximo leve Subimos máximo enchanter Y chicos Le damos una máximo Eh, bueno Uff Venga, si vamos a dar una máximo chau Venga, ¿por qué no? Ahí estamos Nivel 50 chicos Nivel 50 Voy a coger Voy a guardar el team que tengo Aquí está el que es el team que tengo De ahora de Navidad y demás Lo voy a guardar Y chicos Lo que voy a proceder solamente Es a ponerme la mascota de Navidad Que se ha quedado un 14.000 ¡Ey! ¡Qué efe! A ver, es un poco Efe Lo que tengo que decir O sea, si Si es verdad que se ha quedado Un 14.000 ¡Muah! O sea, muy malita Muy, muy malita Pero bueno, o sea A ver si está guay por lo menos Vamos a ver Aquí ¡Bueno! ¡Bueno! A ver, está chula La verdad está muy chula Pero Es un poco efe O sea, es que no te da nada Es que te da Te da solamente 14.000 A ver, podían haberse estirado un poquito Y haber dado una mascota Final Una mascota Yo hubiera preferido Que hubiera tenido que tener Todo el calendario de Adviento Entero Completado Y que te dieran una mascota Súper buena A que te dieran esto O sea Es un poquito rara Es que me ha faltado una Y la secreta Pero el chico lo intentará A ver si lo conseguimos Pero bueno De momento De momento ¡Ay! ¡No! Me he puesto algo en el ¡No! Lo quiero contigo Vale, por aquí no se puede pasar Genial 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 Vale, pues vamos a pasar por aquí Vale A ver cuánto os dais La casa del alcalde esta Que es la casa que más Diera 5 millones Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Vamos a ponernos nuestras mascotas Vamos a ponernos nuestras mascotas Porque si no chicos Nos equipamos esta Esta creo que ya tengo una mejor Que esta chicos Si no me equivoco Vamos a mirarla A ver aquí Pobre Navidad Por Navidad Dulce Navidad Esta de 27 Esta de 25 Esta de 25 Esta de 20 Esta de 25 Y ya está Ya no podía más No, exacto ya no podía más Perfecto Vale chicos Pues así se nos queda Bueno, bueno, bueno No, no está mal No está mal Mis mascotas De Navidad Navidad Dulce Navidad Vale Vamos a coger también chicos Ahora Y nos vamos a llegar En plan a la zona Uy, para terminar que también quitar las mascotas Porque si no No vais a ver nada Hacemos así Pau Perfecto Esto por aquí Esto por acá Chicos Vale Y chicos En un minutito Os doy nuevamente Los códigos Para que tengáis los códigos Son códigos muy facilitos Pero bueno Para que los tengáis todos Bueno, malo Los voy a dar ya chicos Ahí tenéis los códigos chicos Son Jory Christmas Para 6 horas de suerte Y Jory Christmas 2 Para 6 horas de velocidad De vuelvo Os recomiendo que lo uséis O sea Consigáis muchísimas campanas Y lo dejéis ahí Cogiendo, cogiendo, cogiendo Cogiendo, cogiendo Porque la verdad Va a merecer la pena O sea, son 6 horas Merecen mucho, mucho, mucho La pena Vale Esto ¡Ay! Que poquito lo falso chicos Vale, lo vamos a completar ya Lo vamos a completar ya Fijaros Y más con las mascotas que tengo Que son 500 y pico Es más Es más chicos Es más A todo esto Tean O sea, el tean este Lo actualizo O date Genial Y Y Y Y Me voy a equipar chicos Este tean de aquí Que creo que es el que más me da 548 A ver cuánto me da Cuánto me da cada tean A ver Equipamos este 529 Si, el tean me da muchísimo más Bueno, me voy a equipar este Porque como es O sea, es un Nada Dos mil y pico Me merece la pena quedarme con este Así que Terminamos esto aquí Que yo creo que ya lo hemos terminado ¿No? ¡Uf! Que poquito falta O sea, llevo con esta misión chicos Pero un montón de tiempo Pero básicamente Porque como nunca Eh, o sea Llenó el chicle Porque no vamos a faltar dinero para nada Vale, a ver si lo terminamos Dime que lo hemos terminado ya Compi ¡Buf! Tenemos que vender chicos Pues vendemos ¡Vendemos! Que aquí es mal vender Aquí le va a dar es mal vender Eh, los chicles Pero bueno Tampoco pasa nada Porque en el último mundo O sea, nos dan por 8 Y ahí nos dan solamente por un Por un, por dos Aquí es mal vender Pero bueno, lo que os digo Como nos hace faltaríamos monedas para nada Que no tenemos que conseguir monedas Pues mira Lo vendo ahí Y ya está Ya así Pues ya lo hacemos tiempo Y vamos a hacer más cositas Vale Yo creo chicos que ya lo hemos completado ¡Finish! ¡Claim! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! Me lastramos una misión ¿Qué hay que hacer aquí? ¡Dificulta! Eh, conseguir 30 millones de gemas ¡Puf! 30 millones de gemas 30 millones de gemas Vale No sé si Porque he quitado el autocoleccionador de gemas Justamente al entrar Entonces no sé si me Si me contó las gemas o no Vamos a ir A ver si las gemas están Y en el caso de que esté Bueno pues Pues nada Pues F Chicos F por mí F por mí Aquí porque tendré que esperar Para seguir Hacer La sentencia Mira Pues no está Chicos No lo ha cogido 19 millones Eran 30 millones ¿Verdad? O sea que capaz que podamos terminar la misión esta hoy Vale ¿Dónde más Aquí había? No me acuerdo Dónde más había Nos quiere para vender ¿Qué viene para vender? Pero mira Aquí podemos coger Estas 6 millones O sea que Aquí había cofre Es que no me acuerdo Dónde estaban los cofres Chicos No tengo ni idea Vale Aquí no había tampoco cofre F ¿Solamente había un cofre de gemas? ¿O había más de uno? O sea aquí en el principio Yo sé que había cofre Pero era de moneda ¿Verdad? Sí era de moneda Era de moneda 46 millones de monedas Madre mía De mi amor Vale Vamos a ver Segundo Que segundo creo que era para vender O sea podemos vender monedas Por gemas Ah no mira Aquí también había un cofre Vale 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 perfecto Pues 6 billones más 6 billones Creo que son 30 billones Lo que me piden Creo Creo que son 30 billones A ver copy Sí Yo tengo dinero Vea Vale O sea net Vale Gracias He quedado 10 millones Por 2 billones No está mal No está mal Ahora vamos a ver Cuánto nos faltaría Para completar esa misión Por lo menos chicos Completarla Y la verdad Han dicho Esto sigue todavía La mascota Verdad Esta mascota Me la tengo que comprar un día Familia Me la tengo que comprar Porque es que tiene que molar Un montón Tengo que mirarla A la Gian Fall Por eso me quitaría el código Ay que se me olvidaba chicos Perdonad Que dejo el código ahí todo el día Tengo que chicos Que mirar en plan Cuanto O sea Cuanto te da esta mascota Por si merece la pena Porque siempre En cada evento vuelve Entonces a lo mejor Nos interesa ¿Dónde iba yo? ¿Dónde iba yo Gary? ¿Dónde iba? En serio chicos Que me Ah vale Si va Entonces a lo mejor Me interesa Cogerla Pero tengo que mirarlo Tengo que mirarlo Porque claro Es que Realmente Pieza de juguete Tengo poquísima 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 Me voy A activar ya El El autocoleccionador Pau 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 Esto me ha costado Chicos Bastante Robux No sé Fueron 200 300 Pero bueno La verdad Que merece la pena Porque solamente Entras Y automáticamente Te escoges Todos Todos Los cofres Entonces Merece la pena Mira 25 millones De gemas Chicos Nos faltan 5 millones De gemas Ah Que poquito Que coraje Que coraje Que coraje Vale Pues nada Pues de aquí Ya Un poquito Más Vamos a hacer Estos chicos Laboratorios Si todavía Sin entender Muy bien No entiendo Muy bien Como Como va O sea Sé que Hay gente Y demás Sé que Tengo Mis posibles Colet Ah Ya entiendo Como van Chicos Ya Lo entiendo Vale 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 Ah Que bueno Vale Estos Tengo Modo Vale Chicos Os explico Muy rápido Como va Aquí Tenemos que crear Las porciones Que es lo que pasa Que las porciones Te harán 4 horas En hacer 45 minutos En hacer Entonces por ejemplo Yo por ejemplo Aquí Me gustaría Crear por ejemplo Esto Vale Vamos a comprar Creo que tengo Pues creo esta Aquí Ya tengo Un acceso En 4 horas Se completa Sabéis Puedo hacer otra más Vamos Pues chicos Que pasa Que he tenido que usar Vale El tiene que usar Como podéis ver Mis Mis shadows Que tengo ya Muy poquitas shadows Pero se están haciendo Dos shadows De esta Entonces Interesa Un montón Vale Vale Que alegría Que alegría Chicos Que por fin Sé como se usa eso Pues nada chicos Yo creo que lo vamos a dejar Entonces por aquí Estar muy atento Muy atento Porque fijaros Chicos Le damos Aquí Y tengo 1725 Ya a los 1750 Se desbloquea La última mascota Así que familia Que en el próximo video Os enseño Cual es la mascota Y si me desea la pena Así que nos vemos En el próximo video Hasta pronto